¡Mucho! Era su mayor tesoro Y todo el tiempo el dragón estaba ya con ese rubí contemplando y era ¡Oh, precioso! ¡Precioso! ¡Oh, eres mío de nadie más! ¡Precioso! ¡Oh, qué lindo y amoso eres! ¡Oh, precioso! ¡Mío, mío! ¡Mío de nadie más! ¡Solo mío! ¡Mío! Sí, era un dragón muy, muy envidioso Muy, muy posesivo Sí, y era un dragón que desconfiaba de todo el mundo, de todo lo que le rodeaba Él creía que cualquier cosa le quería quitar su rubí Así que él todo el tiempo estaba con su rubí en su cueva Pero bueno, había momentos en que todo dragón, como cualquier animal, tiene necesidades Y el dragón a veces tenía que ir al baño Y cuando el dragón iba al baño, pues dejaba su rubí en la cueva Y también había momentos en que el dragón tenía hambre Pero el dragón se aguantaba el apetito y se quedaba con su rubí Pero cuando llegaba el momento, llevaba varios días sin comer El dragón no aguantaba, entonces el dragón salía de su cueva y se iba de cacería Y un día el dragón se fue de cacería Y ese día que el dragón salió de su cueva A irse de cacería, un par de niños inquietos vieron como el dragón salía de la cueva Entonces, los niños curiosos ingresaron a la cueva Para ver que había en la casa del dragón Que puede tener un dragón en su casa, en su cueva Así que los niños ingresaron a la cueva Cuando un dragón desesperado gritaba por los cielos ¡Precioso! 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 Y salió completamente desesperado, desorbitado, se volvió loco Se volvió tan loco que el dragón empezó a volar hacia lo alto, hacia lo alto, hacia lo alto En dirección al sol Y cada vez el sol lo quemaba y lo quemaba y lo quemaba más Y el dragón se perdía y se perdía y se perdía en la inmensidad En medio de las nubes Y lo único que se pudo escuchar fue simplemente un estruendo Como un gemido, como si hubiese gritado, pero como ahogado Algo así como Y las nubes se pegaron y empezaron a ver un montón de nubes negras Y se formó una tormenta Y desde ese entonces, cada vez que hay una tormenta En toda la zona guarentina Se escucha un bramido extraño como un ¡Precioso! Así que ya saben Cuando vean que se acerca una gran tormenta De pronto miren al cielo Y si ven las nubes con forma de dragón Es el dragón de la tormenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!